Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a realizar algunos ejercicios de Tai Chi. Pero antes de comenzar les invito a que primero hagamos un calentamiento en general, que estemos listos, preparados y una vez que hayamos hecho nuestro calentamiento, entonces venimos y comenzamos con los ejercicios del día de hoy. Siguiente, seis sellos, cuatro cierres, dos manos, abajo y círculo. Arriba, flexionar, acercamos el pie y estiramos. Látigo simple, palmas arriba, gancho derecho. Levantar y un paso largo. Cambiamos el peso, regresamos, subimos la mano, abrimos y flexionamos. Bien, ahora vamos a hacer los ejercicios por atrás, es decir, viendo hacia atrás, para que también los puedan estar realizando si les ha costado trabajo. Vamos entonces con el primer ejercicio que sería colgar el hábito, más bien hilar la seda. Círculo, lo repetimos tres veces. Tres, uno, acuerden sus hombros abajo, dos, espalda derecha, ingles abiertas y tres, abajo, arriba y afuera. Vamos, aquí es como hacemos al final, cruzar y cambiar, izquierda abre, derecha la cintura. Vamos ahora tres veces al otro lado, uno, acuerden hacerlo con calma, despacio, suave, relajado, hombros abajo, vista al frente, espalda derecha, ingles abiertas, dos, sus codos apuntando hacia abajo cuando estiren su brazo, y tres, todo el tiempo la vista al frente, no vean el piso, mantengan su vista al horizonte. De aquí dos manos, seis sellos, cuatro cierres, dos, abajo y cambio. Subir, flexionar y acercar, estirar. Repetimos de nuevo, a la izquierda, y abajo, cambiar, flexionar, regresar, acercar y estirar. Y una última vez, dos manos, abajo y cambio. Arriba, flexionar, regresar, acercar y estirar. Látigo simple, palmas arriba, derecha al frente, ancho izquierdo. Levantar pierna derecha y paso largo. Cambiamos el peso, regresamos, abrimos y flexionamos derecha. Otra vez, pie derecho al piso, punto al piso, palmas al frente, látigo simple, derecha, ancho izquierdo. Derecha sube y cambiamos. Otro lado, arriba, y afuera, flexionar. Y una última vez, al frente, látigo simple, izquierda engancho, paso derecho. Poner el peso, regresar, subir, abrir y flexionar. Vamos ahora con el otro lado para hacer lo mismo. Primero, colgar el hábito, uno, dos, y tres. Tres, siguiente, seis sellos, cuatro cierres, círculo, recuerden todo el tiempo mantener sus ingles abiertas. Su pelvis hacia adentro. Dos manos. Dos, y una última vez. Abajo, adentro, arriba, acercar, regresar el peso y estirar. Y el último látigo simple, izquierda al frente y gancho derecho. Subir, izquierda y paso. Cambiamos, regresamos, abrimos y flexionamos rodilla izquierda. Abajo, izquierda al frente, palmas hacia arriba y terminamos gancho derecho. Subir y paso. Cambiamos, regresar, izquierda arriba, flexionar y abrir. Y una última vez. Palmas arriba, ancho derecho. Paso izquierda y cambiar. Regresar, regresar y abrir. Bien. Y entonces aquí tendríamos nuestros tres ejercicios de la familia Chen. Bien. Además de estos ejercicios de Tai Chi, también tenemos algunos otros ejercicios en el canal para que ustedes puedan estar repasando, observando, realizando ejercicios de Kung Fu, de Chi Kung. Algunos estiramientos y algunas listas de reproducción que tenemos ahí agrupadas en el canal. Recuerden que es importante mantener su movimiento, su ejercicio continuamente, estarlo haciendo de manera habitual, continua, que sea una rutina que tengamos hecha, que tengamos lista, para mantener una buena salud física y mental. Recuerden compartir, suscribirse, darle me gusta, si tienen alguna sugerencia, comentario, me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Espero que les haya sido de utilidad este video. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.